Amigos amantes del deporte, México, Puerto Rico y Argentina jamás podrán borrarse de la mente el apellido Randall, pues ese señor fue el encargado de ponerle fin o al menos de estropear la trayectoria de tres legendarios peleadores latinos, Julio César Chávez, Edwin Rosario y Juan Martín Coyi, con lo que el gran Frankie Randall logró hacer. Las estadísticas deportivas y la misma justicia divina lo hubieran colocado en un lugar muy alto, entre los mejores boxeadores estadounidenses de la historia, pero el ídolo de Birmingham, Alabama, cometió el error de muchos otros grandes, no retirarse a tiempo. Esto último no lo digo de manera egoísta, como que decir adiós al pugilismo en el momento correcto salvará tu honor. En este caso me refiero que por la misma salud e integridad humana hay que saber cuándo despedirse de este deporte. Esto es el rayo deportivo. 29 de enero de 1994, una inolvidable noche en el mal sentido de la palabra, le esperaba al gran campeón mexicano. En su combate número 90, el astro sonorense recibía a un interesante prospecto, que poco tiempo atrás había aniquilado a un viejo conocido, Edwin Rosario. Frankie Randall claramente no era un oponente de tomarse a la ligera, pues el ídolo de Alabama era una incansable máquina de tirar golpes. El norteamericano fue el encargado de sonar la trompeta del apocalipsis para el gran campeón, pues literalmente a partir de ese combate, el nivel boxístico del ídolo tricolor iniciaría su triste e inevitable decadencia. El azteca fue derrotado en su propio juego. Por primera vez visitó la lona. Randall fue capaz de aguantar la grotesca pegada del peleador sonorense, y con unos pulmones que parecían de acero, respondía a las violentas combinaciones del campeón. El invicto se había acabado. La revancha fue inmediata, pero no dejó un buen sabor de boca. Sin embargo, nada evitó que Randall se convirtiera en la revelación de la década, en la nueva estrella del boxeo internacional. Después de derrotar a Chávez y convertirse en un dolor de cabeza para los mexicanos, Randall regresó a Las Vegas para ahora causarle migraña a la República Argentina, ya que se encargó de vencer a uno de los más grandes en la historia de la nación del tango, el señor Juan Martín, el látigo Koji. Una inolvidable trilogía. El estadounidense ganó dos de tres peleas, siendo la última de ellas en Argentina. Sin embargo, una vez llegando a la edad de 36, como muchos peleadores promedio, el señor Randall ya era todo un veterano. La madre naturaleza no le dio un privilegiado físico para continuar en el deporte de sus amores. Y el marroquí Khalid Railou, el boxeador menos pensado, se convirtió en el depredador del afroamericano. Después de su derrota contra Railou, el verdugo de Chávez, Koji y Rosario jamás volvió a levantarse, y una serie de derrotas, unas más lamentables que otras, mancharon su envidiable legado, siendo tal vez la más conocida cuando perdió ante Antonio Margarito. El temible villano que causaba pánico a los latinos se había convertido en un hombre, al que los nuevos prospectos utilizaban de escalón para subir de nivel en este deporte. El señor Frankie Randall distinguía por ser un hombre humilde, quien hizo una gran amistad con sus rivales, pero simplemente no se resignó a dejar esta bella disciplina deportiva cuando el cuerpo ya le pedía hacerlo. El costo que pagó por desgracia fue demasiado alto, pues a una joven edad desarrolló Parkinson y una enfermedad neurodegenerativa conocida como encefalopatía, traumática crónica, enfermedad que suele afectar a deportistas, generalmente de artes marciales, por los constantes golpes en la cabeza. A los 59 años, el señor Randall falleció, pasando sus últimos años de vida en un centro de cuidados especiales en Tennessee. ¿Merece Randall ser considerado una leyenda? En la opinión de tu servidor, por supuesto que sí. Volveré a recordar las tres grandes razones, Chávez, Koji y Rosario. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.